Va a venir el centro de Brian Ocampo, es pura cantera, va Rizzo también a buscar el cabezazo ¡Rizzo! ¡Gol! ¡Nacional! ¡El jugador Mario Rizzo! ¡Golón Paloma! ¡El coloniense voló, voló! ¡Qué es lo que huele! ¡Aparció una volada espectacular Mario Rizzo! ¡Para en 19 minutos de este primer tiempo! ¡Marcar el primero del bolso! ¡Y afuera llega en noticia Mario Rizzo! ¡Gan al bolso, no sé, no está con el bón! Primero hablar de que toda la defensa de Cerro Largo lo perdió Lo tenían que marcar y lo perdieron Y él vio que la pelota iba a ese hueco Y se tiró para llegar Y con una polenta bárbara de cabeza la mandó a guardar Poco hizo el arquero Mal defendió Cerro Largo Mario Rizzo debuta Y debuta en la Redcon Nacional Que gana 1 a 0 Habrá tiro libre que va a corresponder Bueno Según en el ámbito donde lo pregunten No, nada que discutir Una roja bien sacada por el árbitro Le doy la cabeza A ver, tiro libre Peligroso para él Quinto Cerro Largo ¡Ojo los celulares! Y termina en gol ¡Atención! ¡Escóndale! ¡Tiro libre que va a corresponder! No vaya a tirar El celular que le pega la cabeza al presidente De Cournet que está allá abajo ¡Ojo de Cournet! ¡Atención con esto! ¡Tiro libre! ¿Quién le va a pegar? ¡Leonardo Torbine! ¡Es el que le va a pegar! ¿Y yo qué dije? Leandro Leonardo No sabían Fíjense en la ficha ¡Otormín! ¡Ojo que esto es medio gol! ¡Le va a pegar el Lele Otormín! Este es de la cantera nacional, ¿no? Este fue campeón de América su 20, ¿no? Sí Leandro Otormín 2-4-5 En la probable trayectoria de la pelota ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡Gol largo! ¡Leandro Otormín! ¡La colgó! ¡Mirada de lujo! ¡Del chino rollete! ¡Era medio gol! ¡Tobó carrera Otormín! ¡En 24! ¡Poco para festejar para el bolso! ¡Uno y uno! Tras de cuerno palo Te echan un futbolista Te generan un tiro libre peligrosísimo Lo ejecutan a la perfección Te empatan el partido Lo que era fiesta Lo que era tranquilidad Se transforma ahora en cuesta arriba para Nacional La Boca ¡Gol! ¡Gol! Gracias.